¡Ey! ¿Qué pasa este manería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Espío Y vamos a seguir, ¿vale? El segundo episodio de esta serie Aún no sé el apoyo que ha tenido el primero, ¿vale? Aún no lo sé Estoy grabando esto antes de subir el primero, así que no tengo ni idea, ¿vale? Pero, me da igual, me da igual el apoyo que tenga, yo voy a seguir subiendo este juego Lo voy a subir entero, ya lo dije Y bueno, ayer hubo un trozo del vídeo, ¿vale? Fueron como 2-3 minutos Fue bastante tiempo realmente Que está perdido, porque la capturadora, claro No es lo mismo grabar el menú de Playstation, que está a 1080, creo Que grabar el juego este, que está a 576p Entonces, como no es lo mismo, pues como que se medio bugueó un poco Y... claro, se paró un rato la grabación y yo no me di cuenta Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a ir a otro mundo Y descubrí una cosa muy interesante que está aquí De hecho... Un momento, si le doy aquí al select... vale Aquí lo veis, podemos ver todo lo que he conseguido en cada zona, ¿vale? Casa es este lugar en el que estamos aquí Y donde podemos ir a todos los demás mundos Y ahí tenemos Plaza Mayor, que es donde estuvimos ayer Y como veis hemos conseguido 4 estatuas de 4 Y 172 joyas de 200 que hay en ese lugar También tenemos el huevo de dragón de esa zona Y... bien, de momento bien Veis que aquí en casa también tenemos 4 estatuas de 4 y 86 joyas de 100 Que no está, la verdad, nada, nada mal Vamos a continuar Y vamos a subir aquí un momento Porque sé que me dejé joyas aquí Me quedan unas cuantas joyas, como ya habéis visto Y aquí hay dos de ellas Vale, que realmente no son dos, son cuatro Son más de las que pensaba No sé dónde están las demás, ya las iremos encontrando No hay prisa, pero sí Sinceramente quiero completar el juego al 100% Hoy... no sé dónde ir Pero bueno, ya que nos hemos metido por aquí Ollo oscuro Ay, nos metemos al hoyo oscuro Vamos al hoyo oscuro, venga Vamos al hoyo oscuro a ver qué nos encontramos aquí Vamos allá, ahí veis 5 joyas que hemos cogido Y tenemos actualmente 263, ¿vale? Cosa que no está nada, nada mal Y aquí hemos llegado ya Nuevo mundo Ollo oscuro Ojo, ojo, estos van con escudo, ¿eh? Cuidado ¿Esto qué son? Las ranas son para la libelula, ¿verdad? Sí Ese tío, ese tío es tocho, ¿eh? A ver un momento, que gire la cámara Ese tío es tocho Con ese tío vamos a tener que tener cuidado Vale, vamos a subir aquí Vale Y aquí hay un cofre ¿Cómo se abre este cofre? Estoy intentando Algún ataque especial No, 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 no sé cómo se abre este cofre, ¿eh? No sé si realmente necesitas una llave para abrirlo, ¿qué? Venga, ¿tú dónde ibas? ¿Qué rack? Vale, aquí hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente Vale, vamos a... Vale, no quería hacer eso Pero ya que lo he hecho Vale Fuera uno A ver Giremos la cámara Giremos la cámara No lleva a nadie detrás, ¿no? Eh, no Vale, este sí puedo meterle al del escudo El tocho este No sé cómo tengo que darle Vale, está claro que así no es Ah, vale Con fuego Oye, oye, oye Cuidado que me están dando cañita aquí Y no quiero yo eso Vale, libelula Sparks Cómete eso Y vamos a quitarnos a este de en medio, ¿vale? Por fin Vale, Sparks Sparks Cómete, cómete esa maricosa Tranquilo Vale Esto Uff, esto hay que encenderlo, por favor Estaba claro Estaba cantado Eh, hay algo más por aquí Eh, no, en principio no Vamos a subir por aquí Vale Hay más gente aquí Vale No Vale, no No me quería chocar con este, lógicamente Quería ir a por los otros Vale, una estatua ahí Una estatua aquí Venga, venga, venga Vamos a pillar la estatua del dragón este A ver quién es Y a ver qué me dice Vale, por ahí puedo volver ya a casa Ah, voy a volver, lógicamente No se puede luchar contra enemigos grandes como este Nork Pero con una llamarada rápida podrás derrotarlos Efectivamente Efectivamente Nos cuenta lo de la llamarada Cosa que ya había descubierto yo por mi cuenta Pero bueno Eh, siempre está bien que te lo diga Vale, vamos a pillar estas joyas de aquí Y nos vamos Vamos a seguir por aquí Y de momento no vamos a volver Pero ya sabemos el lugar donde se encuentra Vale Por aquí hay más joyas Por aquí hay más cosillas Por aquí se puede llegar a algún sitio Sí, se puede llegar allí Vale Y desde aquí se puede llegar a algún otro sitio No tengo ni idea Eh, a ver A ver, a ver, a ver ¿Mataré a la rana o qué? Madre mía Allí se puede llegar de alguna otra forma, ¿no? O solo volando desde aquí Si solo se puede llegar volando desde aquí Me imagino que es lo que tendré que hacer Pero bueno Antes me puedo enfrentar a este de aquí abajo Oiga, hay momentos en los que Como que se va el audio, ¿no? Se va la música del juego Bueno, no sé Eso parece Sí, hay momentos como que se va Se va la música del juego El audio no Pero sí la música ¿Veis qué sé? Se está yendo un poco En fin, hay que tener en cuenta que El juego tiene mucho tiempo Vale, se puede ir desde aquí también Eh, ¿tú qué eres? ¿Por qué? ¿Por qué había unos ojos en ese En ese cofre? No tengo ni idea ¿No hay nada más o qué? Si hombre, algo más tiene que haber, ¿no? No me creo que esto cae aquí No, allí hay una zona Y se tiene que poder llegar de De algún modo Vale, por aquí Se puede bajar Vale, por aquí Tiene que haber algo Vale, ¿hay que quemarle esto o qué? Crack A ver Espíritu, vamos a centrarnos Vale, a lo mejor tengo que ir Cuando esté de espaldas Eh ¿De qué te ríes? Vale, que viene, que viene, que viene Madre mía, el bicho ¿Ojo? Bueno, pues nada Pues paso de él No sé si se puede derrotar De algún modo Vale, paso Paso, a ver A lo mejor si le doy por detrás Una llamarada A ver, déjame huir Quiero Quiero cargarme a este tío Vale Vale Ahí lo hemos descubierto, eh Vale, ha tardado un poco Pero hemos descubierto ya El truco de este hombre Tío, estoy aquí arriba de los huidos Vete Vete Venga, afuera Cae, vale Déjame pasar Y vamos a seguir por aquí Vale Por un momento Pensaba que se acababa El mundo este allí Pero no, no, no Todavía queda más Tenemos un dragón aquí Oswing Pss Espiro Te cuento un secreto Utiliza el botón triángulo Si quieres acercar Y explorar la zona Tu secreto Está a salvo conmigo ¿Cómo acercar Y explorar la zona? ¿Triángulo? Vale Ah, vale Bueno A lo mejor me sirve En algún momento, eh ¿Quién sabe? Vamos a pillar Estas joyas de aquí Eh Aquí voy a una Lo he visto Venga, no te escondas No te escondas No te escondas Vale Eh Por ahí hay algo más ¿Una llave? Vale Pues esto es para abrir el cofre Lógicamente Esto es para abrir el cofre Y vamos a ir a por él Vale Tengo que volar hasta allí, ¿no? Sí Vale En principio por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Alguna joya? Sí ¿Hay alguna joya más? No Pues vale Podemos volver a por el cofre Aquí llego Sí, sí que llega saltando Perfecto Vale Pues saltamos aquí Y volvemos Vale Eh Nos tiene que quedar aún A una parte de Nos queda, de hecho, una parte por explorar Por explorar ¿Qué he dicho, tío? Da igual Nos queda una parte por explorar Y no sé cómo Vamos a llegar hasta allí ¿Veis? Allí Allí se tiene que poder llegar de algún modo ¿Tú qué haces aquí, hombre? Fuera Eh No llego saltando, ¿verdad? No Hay otro aquí Vale, hay otro Espiro, espiro, a ver Vamos a calmarnos un poco, espiro Vale Saltamos aquí Y saltamos aquí Vale Abre el cofre ¿Qué contendrá este cofre? ¿Quizá una estatua? Ah, pues no Son bastantes joyas Oye, pues muy bien Vale Aquí se puede llegar volando desde aquí ¿Dónde ibas, crack? ¿Dónde ibas? No le he dado tiempo a darme Madre mía Madre mía Esa jugada Esa jugada y planeando Y haciendo de todo Vale, pues Parece que esto es el final ya de Esta zona Rescatando a Alvan Vamos a rescatar a Alvan Ahí está No eres tú No estabas seguro de que pudieses escapar de esas criaturitas tan latosas Por supuesto que a mí no me molestan Pero te daré un consejo La armadura de metal resiste al fuego Pero no a las embestidas Ya Es algo de lo que me he tenido que dar cuenta yo solo Porque si tengo que esperar a que tú me lo digas Pues a ver qué rack Lo que hacemos En principio En principio No hay nada más por aquí Así que se puede decir que hemos acabado Y que podemos irnos a casa Eso en principio Porque aquí abajo no queda nada ¿No? Aquí abajo no queda nada Pues como digo En principio Nos podemos ir Vamos a ir con la carga Aquí a tope Madre mía Vale, me la pego ya al final Y vamos a volver a casa Vamos a ver ahora En el menú que he enseñado antes ¿Vale? Vamos a ver el recuento A ver si nos hemos dejado algo Pero en principio Yo creo que luego hemos hecho todo Habremos hecho un 100% A ver, aquí era ¡Ojo! 100 joyas de 100 Y 3 estatuas de 3 Perfecto 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 Ha sido perfecto No se puede pedir más Pues llevamos Dije que iba a hacer una de estas por episodio Pero Viendo que llevamos solo 10 minutos Vamos a hacer otro, ¿no? Por aquí se lleva lo de A lo del globo De momento lo del globo Lo vamos a dejar apartado ¿Vale? Tú mueres Y ustedes dos también Vale, como he dicho De momento eso lo vamos a dejar apartado Y este ¿Cómo se llama? Colina de piedra Vámonos a la colina de piedra Venga A tope, Spiro Lo que digo Viendo que hemos estado aquí poco tiempo Pues Hacemos dos ¿Por qué no? Este no sé cómo será de largo Espero que más o menos No sea igual, vaya A ver Vale Vamos a romper estos cofres aquí de inicio Vale, cabras Hay cabras amarillas Hay cabras amarillas Y hay ovejas, hombre Las cabras estas van a pillar, eh Van a pillar Van a pillar las cabras Vale, vamos a ir pillando todos los cofres Todas las joyas que haya por aquí Vale, por aquí hay más Vale, pillalo todo, pillalo todo Eh, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Aquí hay una cabra Cabra, voy a por ti Voy a saquísimo Voy a saquísimo Venga, afuera Vale Eh, ¿queda algo más por aquí? Pues en principio no Hay tres caminos, parece Vamos a ir por este Vale, cabra afuera Una vida Vale, perfecto Siete vidas De momento Iba a decir no hemos perdido ninguna Sí, sí que perdimos una Cuando caímos ahí al mar Vamos a coger esta joya de aquí Y por aquí continúa el camino Bueno, una estatua Una estatua y el volver a casa Está aquí ya Joder, siempre lo encuentro rápido esto, eh El volver a casa Pero no, de momento no Joder, que vacilada le acaba de pegar, ¿no? Espero que no tenía ganas de escuchar al otro No tenía ganas Pues muy bien que ha hecho Muy bien que ha hecho Porque yo tampoco tenía ganas de escuchar la historia O bueno, o sí También depende de lo que me fuese a contar A ver, por aquí hay una estatua Pues intuyo que por cada camino habrá una Y no sé si intuyo bien o mal Eso parece una entrada, pero no lo es Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando ¿Lo oís? ¿Lo oís? Hay un ladrón de huevos por aquí Vale, de momento vamos a dejar esta zona Que parece bastante grande Vamos a irnos a la otra De allí Que no sé si va a ser tan grande O qué A ver Esta zona sin duda parece más pequeña Sí Es más pequeña y Y no tenemos al ladrón de huevos Que ese sí que va a ser interesante ir a por él ahora, ¿eh? Ya sabéis que pillamos uno la otra vez Y es que ese Ese ruido que hacen, tío Es que es Increíble Es que me lleva a mi infancia totalmente Es increíble Vamos a pillar todas, todas, todas Las joyas He visto alguna en el aire, ¿no? Aquello de allí que es Una lámpara solo, ¿no? Es una lámpara solo, creo Vamos a pillar a este Lindar Vamos a ver Cuando liberas a un dragón O te subes en una de sus plataformas Guardas tu progreso Te puede servir si te metes en problemas Que no quiere decir Que te tengas que meter en problemas, Spiro ¿Qué dices, tío? Bueno, llevamos ya 13 dragones, ¿eh? 13 y me imagino que en la otra zona habrá otro Así que serán 14 Si conseguimos Si conseguimos llegar hasta allí, claro Pero sí, vamos a llegar hasta allí Vamos a empezar allí a matar cabras A matar pastores O qué era eso, tío ¿Estos de aquí qué son, tío? Vale, no sé lo que son Pero da igual Los matamos igual Pilla esto Vale, no sé dónde estará el ladrón de huevos Ahora lo buscaré Pero Hay uno aquí Y lo estaba oyendo Vaya Vale, fuera Todos Adiós Bueno, todos menos la cabra Que me ha dado Me ha dado caña la cabra, ¿eh? A ver, vamos a matar a una oveja Para recuperarnos Vale, hay joyas por ahí arriba Lo que quiere decir Que vamos a poder subir Y lo que quiere decir Que va a haber un ladrón de huevos Por ahí Está cantado, vaya Vale, cogeré por aquí No quiero dejarme nada No quiero dejarme nada Quiero completarlo al 100% Vale, pues en principio Hemos terminado Vamos a subir ¿Y dónde estás, ladrón? ¿Dónde está? Me imagino que desde aquí Lo alcanzaré a ver, ¿no? Vale, vamos a pillar La estatua No, no quería tirarme Sube Vale Me he tirado sin querer Vamos a abrir la estatua Y ahora busco al Al ladrón Gildas Eh... ¿Qué pasa? Dámelo, dámelo Sí, ya Para volar más tiempo Pulsa el botón X En lo más alto del salto Vale, perfecto Intenta pulsar el botón triángulo Para dejarte caer En la mitad del vuelo Eso no lo sabía Fíjate tú De eso no tenía ni idea Vale Joder Le he dado al L1 Sin querer Vale, no hay ninguna joya Por ahí abajo ya, ¿no? Vale Vale, pues Vamos a ir Volando Eh... ¿Hasta allí? No, 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 no No, gracias No Continuar, continuar Eh... Vamos a ir hasta allí Como digo No sé dónde estará El ladrón de huevos, eh No tengo ni idea Pero por aquí hay joyas Lo que quiere decir que Se puede estar por aquí Y que esto está hecho Esto está hecho Totalmente para correr Lo acabo de ver, creo Lo he visto, creo Vamos a coger esta joya de aquí ¿Por qué hay algo? Oye, por aquí hay joyas Bueno Vamos a pillarlas ¿Por qué hay más? Oye Está bien esto Joder En serio, tío He pasado justo por encima ¿Por qué no lo has pillado? Madre mía Increíble Joder, me está encantando el juego Me está encantando el juego Y tengo unas ganas de terminar este Bueno, no De terminar este, no Sino de De que en cuanto termine este Empezar otro episodio Que son increíbles Aquí lo tenemos Tú, crack Ven aquí Ven aquí, crack Ven aquí, ven aquí No Vale He caído He caído Ojo, ojo Vale, esta caída me ha servido Para pillar este cofre Así que ni tan mal Ni tan mal Vamos a subir otra vez Y vamos a ir a por este hombre Que parece ser que quiere pillar Parece ser Que quiere pillar Porque no se puede ir por ahí Robando huevos, tío No se puede Vamos a ir con la carga No, no, no sé Porque se mueve Se movió solo hacia la derecha, tío Vale, vale, vale Vale, te he visto lento Te he visto lento Te he visto lento en el inicio ¡Eh! ¿Pero dónde vas, crack? Lo he visto lento en el inicio, eh Ha tardado en coger el huevo Y empezar a correr Ahí tenemos el huevo de dragón De este De esta zona Y ya llevamos dos Como habéis visto ahí Así que perfecto En principio En principio No nos queda nada más Por coger En esta zona Así que Podríamos irnos El portal de vuelta Estaba Saliendo de aquí A la derecha Vale, pues Muy bien Muy bien, tío Me ha gustado Me ha gustado Sinceramente Me ha gustado Y me encanta este juego De verdad Vamos a volver a casa Ahí lo tenéis Vamos a ver cuántas joyas Hemos conseguido No lo sé 160 Es un número exacto Así que podría ser El número total de joyas De esta zona, eh Podría serlo Vamos a verlo Aquí están las ranas Tocando los huevos un poco Y... Adiós 160 de 200 Tres estatuas de 4 Eh, 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 eh ¿Me ha quedado una zona por ver o qué? Pensaba que había acabado la zona Oye, vamos a volver entonces Pensaba que no había nada más por ahí, eh Vale, pues se ve que por la zona esa Por la que hemos subido Para ir a por el ladrón Por ahí tiene que haber... Tiene que haber algo más Vale Eh, dejadme... Dejadme pasar, venga Paso de estos Paso totalmente, vaya Vale, vamos a ir por aquí Y... No sé por dónde será exactamente Aquí no hay nada, ¿no? Pues... No se puede continuar más allá Vale, pues tiene que estar Por aquí Este árbol a lo mejor Se puede destruir No Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre, pero... Ojo, es el hecho de que hay una estatua más, eh Hay una maldita estatua más Y no sé dónde está Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar por aquí en principio Esto ya lo hemos visto todo Aquí hemos subido Hemos pillado las joyas que había aquí Y... Y ahora no sé dónde podemos ir No tengo ni idea de dónde podemos ir Vale, por allí hay una puerta, hostia Y no había visto yo eso antes Se ve que no Por aquí no me dejo ninguna joyita No, en principio no Vamos a matar a esta cabra Vale, espérate Esta cabra Espérate Esto no es ¿Qué? ¿Por qué? Eh... ¿Qué acaba de pasar? Madre mía Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo A ver Vamos a subir por aquí Vamos a subir A la zona donde estaba el ladrón de huevos Y por ahí tiene que haber algún camino Que nos lleve Pues... No sé Que nos lleve a alguna parte, ¿no? A ver El único camino posible es este de aquí Vamos a pillarlo De hecho, este tío sigue aquí Sí, míralo Sigue aquí ¿Por qué me caigo, tío? ¿Por qué? Es que cuando va con la carga Eh... Se gira muchísimo No sé por qué Gira muchísimo Va para todos lados Es difícil de controlar La carga de Spiro A ver Allí está el ladrón de huevos Que no sé qué es lo que lleva ¿Qué es lo que lleva encima? Ah, no lleva nada Está bogeado Bueno, no es que esté bogeado Sino que... No debería estar ahí Pero sí está ahí A ver Esto es la zona del inicio Vale Pues tiene que haber Otra zona Que... En la que no haya estado Y donde haya una estatua Y haya joyas Y enemigos, me imagino Y esa zona está Esa zona está Eh... No sé dónde está No tengo ni idea De dónde está esa zona Eh... Si podemos... Podemos continuar por aquí, ¿no? En principio Vale, por aquí No hay ningún límite aún Vale, por aquí hay joyas Por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algo Por huevos No sé No, no veo nada Eh... Móvil, deja de vibrar Por favor Mmm... Allí hay algo Eso de allí, ¿qué es? ¿Allí he estado? Pues sí, claro Aquí sí he estado, ¿no? Creo Sí, claro Está en la zona de la torre Con los enemigos estos Y... Creo que lo voy a dejar por aquí Porque es que... Ando perdido Falta una zona por descubrir Voy a tirarme aquí Esto es el inicio Desde aquí desde el inicio Se puede ir por los tres caminos Por aquí ya hemos ido Y no hay más que esto Por aquí de en medio Ya hemos ido Y es para volver a casa Y por aquí hemos ido Y lo que se puede hacer Es subir arriba Pero ya... Arriba no se puede hacer Nada realmente Pues... No sé No sé No sé Ando muy perdido No sé dónde estará La estatua que nos falta No sé dónde estará Esa parte, ¿no? De esta zona que nos falta por ver Pero bueno Ya no sé qué haré Me podría buscar Fuera de cámara o algo Y nada más Lo voy a dejar ya por aquí Este segundo episodio ¿Vale? Ha sido bastante bueno Quitando este final Que no sé Ha sido un poco raro Un poco extraño Ahí veis Tres estatuas de cuatro 168 joyas de 200 Eh... Nos faltan más de 30 joyas, ¿eh? Así que... Tiene que ser una zona... Que se vea Que se vea a simple vista Pero no No la hemos visto Y además hay una estatua Así que... No sé No sé por qué Pero no la hemos encontrado En fin Ya lo veremos en el próximo episodio O cuando sea Esto lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Seguimos con Spiro Seguimos a tope Y quiero que vosotros también sigáis Nada más Adiós Vale, chavales Lo he encontrado ¿Estáis viendo esto de aquí delante? Es un pozo Es un pozo Es un pozo Y nos podemos tirar dentro Y aquí, pues... Tenemos esto Que... Al fin y al cabo Nos sigue faltando una llave Para abrir ese cofre Pero bueno Al menos hemos encontrado la estatua Hemos encontrado un par de joyas más Observa la libélula Espiro Su color indica su energía Cuando come mariposas Se pone fuerte Como yo Ah, claro Cuando come mariposas Se pone fuerte Como yo ¿Qué pasa? ¿Que este dragón come mariposas? ¿O qué? No lo sé Pero bueno Ahí hay una llave ¿Qué hacemos? ¿Buscamos la llave? ¿Busco la llave? ¿Debería buscar la llave? ¿O no? No sé realmente Si debería buscar la llave No sé de hecho Si hay una llave aquí Porque hemos investigado Todo esto entero Y yo no he visto ninguna llave Entonces Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada No sé si ponerme a buscar ahora La llave ¿O qué? Es que no tengo ni idea Es que yo una llave No he visto en ninguna parte Me va a venir la cabra Joder, me he asustado y todo Madre mía la cabra Sabía que iba a venir Pero no me la esperaba ¿Vale? No me la esperaba en ese momento A ver Aquí no hay llave Vale La llave solo puede estar En la zona de arriba Estará en la zona del castillo Me imagino Vamos para allá Vamos a investigar un poquillo Porque ahora me quedo Con las ganas De coger esa llave Y de abrir ese cofre Y de terminar esto completo A ver Me da igual hacer este vídeo más largo Mejor para vosotros Así disfrutáis más de Despiro Vale Quiero Quiero una libélula Quiero una libélula Oveja Muere Vale Quiero una libélula No, quiero una mariposa Para mi libélula Para Sparks A ver Por aquí no hay nada ¿Verdad? No No hay nada ¿Por el otro lado qué? ¿Por el otro lado qué? No veo nada No veo nada ¿Tú qué? ¿Quieres morir? No Madre mía He hecho un combo ahí Con la oveja saltando ahí Venga, tú muere también Y vamos a subir por aquí Vale Nos toca buscar una llave Una llave Increíble esa caída Vale Increíble esa caída A ver Súbete cámara Vale Cámara se puede girar lateralmente Pero Para otras cosas Es un poco más chungo A ver Por aquí tiene que haber una llave Vale Por aquí se llega Por aquí se llega A la zona de volver a casa Cosa interesante Cuanto menos En la zona de abajo Hemos visto que ya no había nada más Eh Vale Por aquí tiene que haber una llave Debe haber una llave En algún sitio Llave Una llave ¿Tan difícil es encontrar Una maldita llave? Eh Pues sí Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Porque yo aquí no veo ninguna llave Eh En fin Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Creo que lo vamos a dejar ya por aquí Eh Porque es que allí en la otra zona No hay ningún pozo de estos Tío Solo hay un pozo aquí Y no sé si La llave para este cofre La tenemos que encontrar en otra zona Seguramente sea así Seguramente La llave de este cofre La encontremos en otro lugar Porque aquí Yo creo que lo hemos visto ya entero Y no hemos visto ningún Eh Ninguna llave Así que nada Lo vamos a dejar ya por aquí Vamos a volver a casa Vamos a ver Eh El recuento final Que bueno Faltarán bastantes joyas Porque tienen que estar ahí Pero las estatuas de dragón Las hemos conseguido Eh Todas Las cuatro de cuatro Tres joyas más Es una tontería Nos siguen faltando unas cuantas más Pero no pasa nada No pasa nada Eh Ya veremos dónde encontrar esa llave O No sé O seguiré buscando después O lo que sea Pero nada Lo vamos a dejar Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y seguiré con la serie Aunque no lo dejéis Voy a seguir Pero se lo dejáis mejor Y nada más Nos vemos en la próxima cracks Adiós